Vamos a comprobar o a medir la presión de agua que tenemos en la cometida de agua de una vivienda. Colocaremos el manómetro en el grifo de comprobación, cerramos la llave después del contador y veremos el resultado. Vemos que la presión de la red oscila entre los 7 y los 10 bares de presión, algo que no es bueno. Para conseguir una presión óptima, unos 3 bares, colocaremos una válvula reductora de presión de agua. La colocaremos después del contador y del grifo de comprobación. Cuando abrimos cualquier grifo en la vivienda, tenemos una presión de 3 bares. Y al cerrar todos los grifos de la vivienda, la presión suele subir un poquito, pero sin llegar a los 4 bares. ¿Qué es lo que ha metido con nosotros? ¿Qué es lo que ha metido con nosotros? Gracias.